Donde hace pocos minutos, Carlos Rivas, el presidente de PECODE, radicó el pliego de peticiones nacional. Recordemos también que hace algunas horas nada más, se radicó el pliego de peticiones departamental en la gobernación de Cundinamarca. Este pliego de peticiones tiene 47 puntos, que se los explicamos en la siguiente nota, donde hablamos acerca de salud, también de la dignificación, dicen ellos, de los docentes, y también de mejorar la calidad del trabajo de los profesores provisionales. En el siguiente informe les contamos más detalles de lo que están pidiendo. La Federación Nacional de Educadores salió a las calles con el objetivo de radicar un pliego de peticiones. Dentro de los 47 puntos que presentarán, se destaca la dignificación del empleo docente. Actualmente en Colombia nosotros los docentes no tenemos una estabilidad a volar, se está radicando, se está planteando la propuesta de un estatuto único, que recoja las expectativas y las bondades del Magisterio colombiano. Los docentes exigen la implementación de la jornada única y el aumento del presupuesto nacional para la educación. El punto central para nosotros es la reforma al sistema general de participaciones, porque es en esta reforma donde se puede solucionar el déficit presupuestal que año a año sube. Por ejemplo, este año es de 3.4 billones, que además estamos pidiendo adición para este año para terminar el proceso. Además se refieren a la precariedad laboral en la que viven los docentes de las regiones, donde por falta de profesores la calidad educativa no es suficiente. Tenemos desde hace más de 20 años establecido para zonas rurales 22 estudiantes para asignar un docente. Y tenemos zonas rurales donde hay un docente dando clase a 25 estudiantes de preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, al mismo tiempo, en la misma aula y no asignan otro docente. El gremio educativo marcha por la defensa de la salud del Magisterio, por la reforma del sistema general de participaciones, por el descongelamiento del escalafón y por el cumplimiento y materialización de los acuerdos firmados. De igual manera estamos peleando por el sistema, por el tema del preescolar de tres grados. Nosotros creemos que los niños de estratos bajos, medios, pues también tienen derecho a poder ir a un jardín, a un prejardín y a un preescolar. Además de erradicar el pliego de peticiones departamental, los docentes también presentarán el pliego nacional ante el Ministerio de Educación.